El pastor Guillermo Soto indica que las iglesias aglomeradas en el Movimiento Alianza Nacional de Pastores Cristianos están reduciendo la cantidad de cultos para evitar aglomeraciones de muchas personas. Esto como medida contra el COVID-19. Hemos decidido en muchas congregaciones por este momento a mantener los cultos, pero en lo más mínimo y otro a suspenderlos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en primer lugar, antes se realizaban cinco cultos. Hoy por lo general se está realizando un solo culto. Eran de dos horas y hoy va a ser de una hora prácticamente. Esto a las personas que tal vez carecen de lo que es un teléfono Android o que tienen Internet o datos. Porque muchos de los cultos, hemos hablado con los pastores, con los líderes, que lo hagamos a través de las redes sociales. Pero para aquellos pastores que en su feligresía, en sus miembros, hay personas que gozan de un teléfono Android y que tienen datos o Internet en su casa. Estamos mandando ahí lo que son mensajes. Pero hay personas que carecen de teléfono, carecen de Internet o el trabajo, hablando de lugares como tipo Zona Franca, que entran temprano y salen demasiado tarde, entonces que no pueden estar mirando. El pastor refiere que también están difundiendo con los cristianos las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud. El protocolo es el siguiente. Hay unas hermanas y unas hermanas que cuando la persona entra, antes se le daba la mano, hoy ya no se le da la mano, sino que se mantiene a una distancia de metro a metro y medio y se lleva a la persona a los baños. En este caso, el hombre con el varón y la mujer con la hermana, ¿para qué? Para que inspeccione y verifique el lavado adecuado de las manos. Hoy tenemos rótulos que son protocolos de cómo va a ser el lavado de las manos. Y estamos poniendo ya en este caso alcohol gel y jabón gel, eso para dar una mejor seguridad. Ese por un lado, también hemos estado multiplicando a los líderes y a muchos pastores de muchas comunidades o de muchos municipios, toda la información que se nos ha orientado, que tanto la OPS, la OMS y el MINSA, que son las entidades que regulan sobre el acontecimiento día a día contra esta pandemia, el COVID-19. Noticias 12, Anduriña, Ortiz. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.